El otro día yo tengo primos pequeños, entre 15 y 18 y tal, y el otro día me dijeron, primo, nos has puesto, en el grupo de primos que tenemos, nos has puesto el emoji este y has padreado mucho. Claro, ves eso. Y yo he dicho, pero hombre, el emoji de así. Y me dijeron, un yayo. Yayo. Pues es esto. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y tu hermano lo hace, claro. Lo hace muchísimo, todo el rato, es más. ¿En serio? Sí, con la gente habla y te habla y de repente te pone el dedo así y es como... ha aparecido. Pero es como, claro, se quedan como... Muchas gracias. No entienden, no entienden. Pero ¿en qué contexto lo haces? Pero en plan, vas a... compras algo en el supermercado, terminas, pagas y tal. Sí, 100%. Socialmente es grave, ¿eh? O sea, porque tu hermano es un símbolo, claro. No es tu hermano, es un símbolo. Sí, no, no, totalmente. Pero claro, ¿qué haces? Y padreas. O sea, que no se puede hacer tampoco nada. O que no saque el dedito, claro. Que no saque el dedito, que no baila así. ¿Cómo baila? Así. O verlo lejos. Yo a veces estamos en algún sitio y lo veo lejos. ¿Dónde está Mario? Y lo veo como mirando y me hace... No, no, no.